Ya estamos metidos de freno en la tormenta. Vamos al sonramento y ahora sí están saltando ya olas por el través. El tercer día estamos zarpando del segundo dedo. Lo llamo el segundo dedo porque me parece que se llama Koroni este sitio. Al final yo pensaba que íbamos a estar solos y éramos nueve o diez barcos en el fondeo. Increíble. Ahora como está cerrado el canal de Corinto, todo el mundo viene por aquí tanto para ir como para volver. Hola. Hola señores, hola. Bien. Bien. Bien día. Otro día más a motor. Realmente vamos huyendo del temporal que viene, un temporal muy fuerte de norte. Y estamos justo justo en el límite. Luego lo veremos en la meteorología, en el programa. Nos acabamos de meter en un banco de niebla y acabamos de conectar el radar por si acaso. Ahí podéis ver, este es un barco que está navegando, bueno, no estamos en el punto central, claro. Y ese es otro barco que viene al lado nuestro. Ha salido casi a la vez que nosotros del fondeo. Ahí se le puede ver también en el ICE. Vamos. Ven Javi, pasa, pasa. Ya veis, estamos cubiertos por la niebla. No se ven carajo. No se ve nada. No se ve nada. No veis lo que se ve. Vamos a ver. Ahí estamos. Hemos metido en el banco de niebla. Me caigo. Tenemos preparada también la bocina de señales y todo el tema, pero bueno, supongo que enseguida se levantará, no creo que dure mucho. Sin embargo, se ve el sol ahí ya, está apareciendo. Seguimos rumbo a la isla de Sapienza, en el extremo oeste del sur del Teleponeso. Aquí tenemos algún tripulante que está durmiendo. Aquí está Javi medio descansando un poco. Llevamos tres días sin parar, levantándonos muy prontito. También es verdad que nos acostamos pronto, pero bueno. en el video... No, 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 no. No se ve lo que ha hecho. ¡Hola, Javi! ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, like! Estamos muy cerca de la isla de Sapienza, sigue en la punta sur del primer dedo del cielo con eso, hacia el oeste. Y íbamos al motor porque nos faltaba, quedaba muy poquito viento, pero ahora mismo estamos hundiendo con vela y, bueno, no vamos mal. Está Javi consultando a la meteo porque hemos cambiado varias veces de opinión en cuanto a dónde ibas, hermosa el destino. Ahí está Edu, al volante. A 6,7 nudos. 6,7 nudos, con dos rizos en la mayor. Estupendo. Mañana no vamos a la isla que el viento es mucho más favorable. Ya veis, extraordinario fin de navegación, aunque hemos sido bastante vaca motor. Pero ahora vamos a orejas de burro. Vamos a meter detrás de aquel cabo. Este es el último dedo que se mueve el pelo con eso. Este es el fondeo. Vamos a bajar la tierra a hacer una inspección. ¿Está suelta o no? Suéltala un poquito, sí. ¿Eh? Suéltala un poquito la botavara, las escotas. Última travesía para canquear el Peloponeso, el sur del Peloponeso. Bueno, nos vamos a quedar justo, justo en el extremo suroeste. En un fondeo al norte de la isla de Sapienza. Vamos ahora perfectos. Vamos a ir con viento en popa. Son las 6 de la mañana. Un poquito más. Son las 6 y cuarto o 6 y 20. Ahora quise volar un buen mar. Vamos con la aleta de… 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 por la aleta… digo con la aleta. Con la ola por la aleta. Ahí está Javi conduciendo. Javi al volante. Oleta a gusto. Javi al volante. Mira, por ahí está la avioneta. Y estamos doblando el último dedo… el último dedo del Peloponeso. Tenemos una buena ola porque allí hay un temporalazo enorme que luego os enseñaré en el en el parte meteorológico del Peloponeso. Y nos trae un mar de fondo para acá. Bastante grande. Un poco incómodo. Peloponeso es muy caliente. Peloponeso. 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 Ay, qué bueno. Hola amiguitos. Hola. Edu está infectado y por eso lleva la manzarilla. No. Es la alergia del olivo. Que aquí nada más que hay olivo. Los voy a quemar todos. Sí. Qué desastre con los olivos. Peloponeso. Acabamos de doblar el cabo y estamos todo en calma. Normal es que hay rachitas de uno de los colegios. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí nos ha pillado una racha. ¿Qué pasa? Aquí está el mar, completamente plano. Todavía hay un poquito de ola que viene por la copa. Están las rafaguillas, la verdad que vienen de casi todos los lados por la influencia del cabo este. Aquí está la isla de Sapienza, llena de la proa. Aquella que está iluminada por el sol. ¡Vamos, vamos con la racha! ¡Vamos! 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 Es una pasada, porque como vamos al sotamento, el mar está totalmente plano. Y de repente viene una racha muy fuerte. Siempre es una agotada ir al sotamento. Seguro. Si. Seguro. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Aquí viene otra. Uy, me han quedado por la copa, no, aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, otra vez la racha. Bueno, pues estamos llegando a la zona de fondeo, pero nos va a caer la del pulpo, tenemos un tormentón encima, tremendo, estamos preparando este barrancho de combate. Ahora estamos con el viento en el otro lado, pues mira, vale, ahora la coloco, y ya hemos quitado las colchonetas y todo, todo preparado para la tormenta, escotillas cerradas, pantalones de lluvia, llevado por no el bañador. Ya estamos metidos el freno en la tormenta. Vamos al fortamento y ahora sí, están saltando ya olas por el través. Bueno, ayer esto no estaba pronosticado, pero hoy sí. Estamos del fondeo como a... Me cago en la puta, me ha caído una hora encima. De puta madre. Estamos a 5,7 millas del fondeo. Me cago en el satanás. Venga. 5,7 millas, vamos al motor, 35 nudos de viento, y nos va a caer una bucina sin chaparron encima. Y aqui, lo que ya tenemos que hacer收as y lo que vamos a coger. ¡Lo que lo hay que hacer! ¡Lo que lo que hacemos! ¡Lo que trajo aquí! ¡Lo que tenemos aquí! ¡ vamos a sacar! ¡Lo que lo tenemos que hacer! Va, ir, lo que hay que hacerlo! ¡Ten hito! ¡Ten hito! ¡Vamos! Ya hemos pasado la tormentaza con vientos muy fuertes y ya estamos casi casi llegando al sondeo. ¿Qué hemos pasado? Debido al frescor que hemos pasado en el último dedo del ejeo este, pues nos hemos visto obligados a meterle un poco de calor que humee el plato con calorías destinadas a seguir la travesía. De aquí a Sicilia. De aquí a Sicilia.